Y cuando ya pasan de las 6.30 minutos de la tarde en nuestro programa 360, continuamos con más información. Y es que hace poco más de un mes, en un escenario político altamente polarizado, tanto chavistas como opositores recibieron con júbilo y esperanza el anuncio de la instalación de una mesa de diálogo nacional, objeto de atender los grandes asuntos y cuestiones que tiene por frente así la República Bolivariana de Venezuela y dar soluciones a lo que pide la gente en la calle. Parte de los integrantes de esta mesa de diálogo nacional, que se ha ido incrementando en el paso de las últimas semanas, es precisamente el invitado que tenemos ahora en 360. Claudio Fermín, bienvenido. Muchas gracias, Boris, por tenerme aquí en el programa. Hace poco más de una semana se cumplió el primer mes de la mesa de diálogo nacional. ¿Cuál es su balance? Bueno, como siempre ocurre de parte de la demanda, es decir, de parte de quienes estamos reclamando, solicitando, a uno le parece, siendo que uno ve hacia el futuro, hacia la agenda que uno tiene, siempre le parece poco lo que uno ha logrado. Pero yo quiero compartir con todo el país una evaluación muy franca. Tenemos un mes de habernos instalado. Ese mes realmente hemos trabajado unas tres semanas de manera más intensa, porque hubo una semana cuando el presidente Maduro fue a Moscú y el doctor Jorge Rodríguez lo acompañó. Bueno, coincidió esa semana con la Asamblea General de Naciones Unidas y la doctora Delsi Rodríguez tuvo que ir a la Asamblea General. Ellos dos son los interlocutores principales que han llevado, digamos, una mayor carga por parte del gobierno de esta mesa. Y esa semana fue una semana, digamos, de menos trabajo. Así que tenemos unas tres semanas intensas. Bueno, mi balance es el siguiente, Boris. Primero, que la mesa de diálogo aparece en un momento muy oportuno. Yo recuerdo muchísimo que cuando nosotros aparecimos oficialmente, Guaidó acababa de declarar, aquí no hay nada que dialogar. Eso es una declaración muy impactante, porque si unas personas que discutimos sobre los asuntos públicos, es decir, que somos quienes ofrecemos los insumos, las herramientas, bien desde el gobierno o bien desde el reclamo de la oposición, para que se tomen decisiones públicas, si estos interlocutores dicen aquí no hay nada que dialogar, ¿qué quiere decir eso? ¿Quiere decir que ya no hay nada que reclamar? ¿Que no hay nada que pedir? ¿Que no hay nada que aspirar? ¿O quiere decir que las cosas no son a través de razones, sino por la fuerza? ¿O quiere decir que no hablamos más? Es decir, quienes están del lado de la oferta que pueden cumplir y quienes estamos del lado de la demanda, no tenemos más nada que hablar. Entonces, mi primer elemento de juicio para los televidentes es que en el balance yo creo que fue muy oportuna la aparición de esta mesa. Porque un país siempre tiene que sentar en muchos escenarios a los nacionales que presionan y que pujan por tomar decisiones. Unos creen que las decisiones deben ser en este sentido, que debe haber rectificaciones, que debe haber cambios. Otros creen que las decisiones tienen que ser la continuación de lo que se viene haciendo, otros tienen un punto intermedio. Entonces, mi primera reflexión es que los venezolanos no podemos abandonar nunca el escenario del diálogo, de discutir, de debatir, de dirimir nuestras diferencias, de subrayar nuestras coincidencias. Si las tenemos, aleluya. Y o de decirle al país qué es lo que estamos buscando para que esas diferencias se conviertan en aproximaciones. Yo quisiera, en este balance, Boris, que tú me pides, subrayar esta reflexión. Un país que no dialoga, un país que no quiere escucharse porque tienen diferentes posiciones, bueno, es un país condenado a la extinción. Es un país que se decreta a sí mismo ignorar a la otra mitad o al otro 20% o al otro 40%. Así que, una lección para el futuro, cuando tengamos, porque esta crisis no la vamos a resolver ni en una semana ni en tres meses, decir que se va a resolver en cinco meses o mañana, me parece que es una irresponsabilidad. Pero, Dios mediante, la vamos a superar los venezolanos. Pero cada vez que tengamos un momento difícil, y en este momento lo vivimos, porque es muy difícil la situación dramática la que estamos viviendo, pero cada vez que tengamos estos problemas, es un mal consejo renunciar al diálogo. Si uno renuncia al diálogo, es decir, a las razones, a los argumentos, ¿qué queda? La fuerza. Yo prefiero la fuerza de la razón y no la razón de la fuerza. Así que, mi primer balance es celebrar que estemos dialogando. El segundo es que saludo la presencia de los diputados del Partido Socialista Unido de Venezuela y sus aliados en la Asamblea Nacional. Porque si los diputados venezolanos, por los que yo voté, por los que tú votaste, por los que votaron millones de personas, unos son del PCV, otros son del Partido Comunista, otros son ADECO, otros son de Primera Justicia, son venezolanos, otros son MEPISTAS, otros son de Voluntad Popular, unos de gobierno, otros de oposición. Si ellos, que fueron votados por nosotros, terminaran de internalizar que son nuestros representantes, que los barineses, los apureños, los sucrenses, los margariteños, los caraqueños, queremos que ellos se pongan de acuerdo para que saquen al país adelante. Si ellos se vieran así, yo creo que tenemos un buen futuro. En este momento tienen la responsabilidad, ahora que se incorporaron los diputados del PCV, de hacer, ahora pueden hacer mayoría, ahora pueden hacer dos tercios, para que nos den un nuevo Consejo Nacional Electoral, por ejemplo. Pero es que ese punto iba, porque obviamente cuando se hizo el anuncio de la Mesa de Diálogo Nacional, y creo que en esto coincido con usted, mucha gente lo recibió positivamente, de hecho nosotros salimos a la calle y entrevistamos opositores que, obviamente están hartos con este tema de Guaidó, y se sintieron bastante llenos de esperanza, ¿no?, de que se pueda lograr un acuerdo. Es que yo creo que los acuerdos... Pero, ahí voy a la pregunta. Sí. Obviamente se ha logrado un avance en cuanto al consenso para elegir un nuevo CNE, pero hasta el momento la Asamblea Nacional en desacato se ha convertido en un campo de batalla entre la oposición radical y el chavismo. Es verdad. Y esa incorporación en este balance que estamos haciendo de los diputados del PSV es un inicio. Creo que no ha sido un buen inicio. Pero es un inicio. Y siempre hay que poner la mirada en el futuro. Yo digo que no ha sido un buen inicio porque lo que he oído hasta ahora, lo que he visto, son acusaciones programáticas. Que si usted está manejando mal la energía eléctrica, que si usted está proponiendo una medida neoliberal, que si usted está administrando mal la justicia, que si usted hace tal cosa, no son acusaciones de tipo programático, sino que son, lamento decirlo, son procacidades, son insultos que van y vienen. Por ese camino no vamos para ninguna parte. Yo me permito aprovechar esta inmenza oportunidad que me has brindado para hacerle un llamado a nuestros diputados. No estoy hablando de por los que yo voté. Yo digo a nuestros, a todos los ciento setenta y tantos diputados, para que recuerden que tienen obligaciones. Los venezolanos queremos un nuevo Consejo Nacional Electoral. Los venezolanos queremos que ellos discutan, que debatan. Si en el Parlamento se estuviera debatiendo, esta mesa de diálogo no tendría por qué existir. Porque ese es el escenario natural del diálogo venezolano. Y termino el balance diciendo que no debieron haber pasado tanto tiempo, algunos. Otros no debieron nunca haber estado. Pero ya esta semana hay treinta familias que tienen a sus miembros, a sus muchachos, a sus personas, a sus hombres, a sus mujeres, que estaban detenidos, que estaban presos. Unos por mucho tiempo, otros por poco. Los tienen en sus casas. Y yo, pues, con toda prudencia, con toda modestia, quiero decir que esta mesa de diálogo ha tenido que ver con la liberación de esos presos políticos, ha tenido que ver con la incorporación de los diputados del Partido Socialista Unido, que tenemos esperanza que eso sea para algo, no simplemente una cortesía. Y ha tenido que ver con que le devolvamos al país la esperanza de que hablando se entiende la gente. No puede ser que los venezolanos seamos anormales, que seamos la única nación en el planeta que no podamos conversar entre nosotros. Yo estaba viendo esas imágenes que ustedes pasaron sobre lo de Chile, que es sumamente doloroso, sumamente triste. Y hay otras imágenes terribles en esta semana, tanto en Sudamérica como en Europa. Y yo me pregunto, ¿eso es lo que queremos para nosotros? Aquí eso ha ocurrido antes, pero eso queremos que se repita. Entonces, viendo un poco más allá, yo quiero decirle a Venezuela esta noche que estoy consciente de las responsabilidades que hemos asumido. Nosotros queremos defender razones. Nosotros no queremos cambio por la fuerza, ni queremos reclamar a la brava. Es decir, yo creo que este lenguaje de reclamar a la brava, de convocar a la violencia, de decir hasta aquí está bueno porque estoy harto, pero sí expresa una irritación comprensible y real. Hay problemas muy severos, pero creo que no llevan a ninguna parte. A mí me parece que el diálogo es una compuerta que se abre. De parte nuestra, nosotros estamos dialogando para solicitar la liberación de los presos políticos, para reclamar un nuevo Consejo Nacional Electoral, para pedir medidas económicas de emergencia, pero yo quiero hablar en nombre de soluciones para Venezuela muy particularmente. En este partido que tengo el honor de presidir, no solamente estamos viendo la coyuntura actual, presos políticos, Consejo Nacional Electoral, sino que queremos dar una contribución a la distensión. Un país merece un mínimo de normalidad, de funcionamiento. No nos vengan ahora con el cuento de preguntarnos quién tuvo la culpa, porque cada quien se pone en la defensiva. No, es que la culpa la tuvo el gobierno. No, es que la culpa la tuvo las guarimbas. Cada quien puede tener su lista de buenos y de malos. Yo soy una persona de oposición y yo creo, si yo estuviese de acuerdo con la manera de gobernar, no sería de oposición. Pero yo creo que la manera de fomentar el cambio es por las buenas, no por las malas. Yo creo que el cambio lo podemos fomentar entre todos los venezolanos, porque yo conozco mucha gente del PSV que también quiere que muchas cosas cambien, pero por diferentes razones no puede decirlo, por diferentes razones, que no vienen al caso a comentar. Entonces yo le apuesto, Boris, a una manera civilizada, a una manera democrática de hacer política, y además pienso en el futuro. Supongamos que mañana, un mañana intemporal, puede ser dentro de dos años, tres años, cuatro años, un año, mañana. Supongamos que mañana tenemos un presidente que venga de las filas de la oposición. Póngale el nombre que usted quiera. Mi pregunta es, o un presidente que venga de una fila de consenso, u otro presidente del PSV, yo quisiera un presidente de oposición para que hubiera cambio. Pero mi pregunta es, ¿y nosotros los venezolanos creemos que ese nuevo presidente, quien sea, del partido que sea, de la alianza que sea, en este ambiente de confrontación, de guerra total, de aniquilación del contrario, podría fomentar algún cambio? Entonces, a mí no me da vergüenza decir que yo quiero un país normal. Yo creo que la solución no es agravar la crisis. Agravar la crisis no es una solución. La solución es ver cómo podemos ir superando esto, quienes están en el gobierno y quienes estamos pidiendo cambio. ¿Y qué dice la gente en la calle? 360 sale a la calle, averiguarlo. ¿Qué le preguntarías a Claudio? Encuesta, arroba 360 en directo. 360 en directo, sale a la calle a consultar la opinión de la gente y esto fue lo que conseguimos. Veamos. ¿Qué le preguntarías o qué le dirías a Claudio Fermín? Bueno, mi pregunta sería que cuál es su postura ante lo que han manifestado los demás sectores de oposición al decir que Venezuela tiene que ser bloqueada o mediante la violencia. ¿Cuál es su opinión sobre eso? Porque ya que usted ha manifestado que el presidente debería salir por medio de la democracia. Mire, sí, creo en eso. Creo que un presidente cualquiera, en este caso Maduro no tiene por qué ser una excepción, porque cualquiera que salga, porque los presidentes no nacen siendo presidentes y destinados a morir presidentes. Los presidentes reciben un mandato en un momento histórico particular. Así que el presidente Maduro en algún momento va a cesar, va a terminar su periodo, su presidencia, y vendrá otro y en algún momento va a cesar. Es decir, el método de sucesión, el método para cambiar presidentes con el que yo estoy de acuerdo, es el método pacífico de la consulta, del voto, porque la presidencia es un mandado, es un mandato que alguien ejerce. Entonces lo que tenemos que hacer es convocar a los mandantes, es decir, a los votantes, a quienes votan. Yo creo en el voto, y me preocupa mucho que haya gente que se haya empeñado en fomentar una especie de, no solamente de odio, sino de repugnancia al voto, porque una cosa es reclamar mejores garantías electorales, y yo también reclamo mejores garantías electorales, claro que las reclamo, pero no renuncio al voto. Entonces se está como reeducando Boris a algunas generaciones, haciéndole creer que no votar es un acto de honestidad, que no votar es un acto de pureza. Y yo les pregunto, ¿y por qué no se lo preguntan al revés? ¿No cree que no votar es renunciar a la influencia que usted tiene para promover el cambio, bien sea un presidente, un concejal, un alcalde, un diputado, un gobernador? Así que yo sí creo, como lo cree la señorita que hace la pregunta, que el mecanismo es el voto. Y en cuanto a las sanciones, aprovecho esa pregunta para protestarlas, para denunciar las sanciones económicas como una agresión contra Venezuela. Mire, yo recuerdo mucho de las lecturas que hacemos en nuestros años escolares, y en mi caso porque es la cátedra que tengo en la universidad desde hace décadas, que es Cambio Social en Venezuela, yo traigo a colación el principio del siglo XX. El general Cipriano Castro, que era un hombre realmente conflictivo, estaba enguerrillado con los generales, con los caudillos regionales, que eran los jefes de las montoneras, porque él se había propuesto crear un ejército nacional y crear un Estado unitario. Estaba enguerrillado con las empresas extranjeras, con los franceses del cable interoceánico, con los americanos del asfalto y de los transportes fluviales en el Orinoco, con los alemanes del gran ferrocarril. Bueno, tenía un lío con todo el mundo. Estaba enguerrillado con los empresarios venezolanos, con los banqueros caraqueños, estaba enguerrillado con, bueno, con su propia gente, porque él estaba renovando el Partido Liberal. Diríamos que era un hombre bien conflictivo. Y cuando vino el bloqueo económico, en 1902, el mes de diciembre, los alemanes y los ingleses le decretaron una guerra no formal a Venezuela. No hubo una declaración oficial, pero era una guerra, porque Venezuela vivía de sus exportaciones, de los barcos que salían y de los barcos que entraban, de lo que consumíamos. Bueno, y el bloqueo significaba, bueno, ustedes no pueden tener más ingresos. Ah, claro, tenía una razón. Usted no me va a pagar mi deuda. Castro se negaba a pagar la deuda y tenía unas agresiones contra unas empresas. Pero en todo caso, este bloqueo, que es lo que quiero decir, no solamente concitó el mayor apoyo del país. Todos esos factores que antes mencioné, que estaban enguerrillados contra Cipriano Castro, Boris, al día siguiente salieron a apoyar a Castro, no porque estuvieran de acuerdo con él, sino porque el remedio era peor que la enfermedad, porque el bloqueo era contra los intereses de todos los venezolanos. Yo creo que ese espíritu de 1902, hay que revivirlo ahora en 2019. Los venezolanos, sean del gobierno, seamos de oposición, seamos consumidores o sean comerciantes, sean empresarios o seamos trabajadores, intelectuales o manuales, hemos de comprender que las sanciones económicas es la antítesis, es lo contrario de la reactivación de la economía. Lo que los venezolanos queremos es reactivar el aparato productivo, que se produzca, que haya más producción para que bajen los precios, que haya más oportunidades para quien quiera instalar una empresa y que no haya tanto papeleo y tanta matraca, que se cambien los procedimientos para que haya más vinculación de las universidades y los centros tecnológicos con los productores, que haya financiamiento barato, que tengamos mejores mercados internacionales y para eso hay que hacer buenas relaciones, no malas relaciones con otros países. Ahora, la reactivación del aparato productivo, que haya más producción y que el Bolívar tenga valor, no se puede lograr con sanciones económicas. Usted es del PSV, usted es ADECO, usted me pista, usted es de Primera Justicia, usted es de Soluciones, usted no es de ninguno, pero usted es venezolano, a todos nos afectan por igual las sanciones. De tal manera que yo aprovecho esta pregunta tan interesante para hacer un llamado al país, no me refiero solo a nosotros los activistas políticos, sino al país, para que tomemos conciencia, así como tomó conciencia esa Venezuela de 1902, hasta todos los que estaban contra Cipriano Castro, de que aquello era un daño para el país, salían miles, miles de muchachos, yo no sé cómo hacían, porque en ese entonces no había internet, no había teléfonos celulares, no había televisión, miles, miles de venezolanos, de Oriente, de los Llanos, de Occidente, salían a listarse para defendernos contra, entre comillas, lo que fue una proclama bellísima, la planta insolente del extranjero. Entonces yo, claro, ha pasado más de un siglo, son situaciones distintas, pero a mí me asombra mucho la poca sensibilidad que hoy hay frente al bloqueo. Se cree que el bloqueo es una mentira. Mire, usted quiere viajar, por ejemplo, porque tiene razones de salud, de trabajo, quiere ver un familiar y se quiere ir a una ciudad cualquiera de los Estados Unidos y yo no estoy hablando como hablan otros del imperio, no, de un país, un país donde viven centenares de miles de venezolanos, viven más venezolanos en los Estados Unidos que en mi pueblo, que en Barinas, viven más venezolanos en los Estados Unidos que en Cogedes, al que quiero mucho y que en Trujillo y en Yerracuy. Entonces, para nosotros es importante. ¿Usted quiere ir a los Estados Unidos? Usted no puede ir directamente. ¿Usted quiere pedir un financiamiento internacional para su comercio de los que queden en cualquier lugar? Usted no puede. ¿Usted tiene un barco y quiere atracarlo en un puerto de cualquier país de este hemisferio? Le es difícil. Bueno, a los que son fanáticos de la pelota, como somos muchos, ¿Usted quiere ver un buen pelotero de las grandes ligas en Venezuela? Tampoco puede. Entonces, y me estoy refiriendo a cosas aparentemente triviales, aparentemente, porque la recreación es importante y a cosas capitales. Entonces, el bloqueo, yo creo que así como a veces hemos hablado que la salud, que la educación, que el presupuesto universitario, que son temas sobre los cuales deberíamos avanzar por encima de la política, yo creo que las sanciones hay que sacarlas de esta política menuda. Las sanciones son un daño a Venezuela. Eso es algo que deberíamos discutirlo, deberíamos discutirlo con más sensatez, con más serenidad. Y yo digo, para terminar, Boris, para que no quede duda de mi posición en esto, las sanciones no son, en mi opinión, las que han generado la caída de la producción petrolera de 3 millones y medio de barriles a 700 mil barriles. Las sanciones no son las que han generado, en mi opinión, la debacle de la industria del aluminio y del hierro, ni los apagones, el problema de la distribución en el sistema eléctrico. Las sanciones no son el origen, pero las sanciones todo lo empeoran, todo lo empeoran. Si uno de los técnicos que trabajan en cualquiera de nuestras empresas que tiene que ver con los apagones viniera aquí, podría tener el argumento de decir es que no conseguimos tales y cuales repuestos porque las sanciones no nos permiten, por ejemplo. O si uno de los técnicos que trabajan en la distribución del agua, en plantas de tratamiento o en estaciones de bombeo, podría decir no conseguimos los repuestos por las sanciones, o usted que es busetero o que tiene un jeep o que tiene un autobús del cual vive su familia y no consigue repuestos y lo tiene parado, ¿usted cree que las sanciones tienen que ver con eso? Tiene que ver mucho. Antes no eran las sanciones, antes era el control de cambio que yo creo que ha sido fatal para el país y que impidió el libre comercio, pero si nosotros quisiéramos como se ha intentado, creo que todavía no de manera total, pero corregir el control de cambio ya eso vale poco o casi nada porque las sanciones lo impiden. Entonces las sanciones son contra Venezuela y yo quisiera, perdone que me encadené en este tema, Boris, pero es que yo creo que esta es de las cosas más dañinas que le están ocurriendo a Venezuela y deberíamos sacarlo del debate político y por eso no entiendo cómo hay políticos venezolanos y políticos venezolanos de oposición, es decir, que están ofreciendo cambio y el cambio que nos ofrecen es a costa de la ruina del país, es decir, para yo tener el poder tengo que terminar de arruinar el país, eso no me parece ético. Si describiera la sensación que está generando en la teleaudiencia venezolana de televisión esta entrevista, obviamente la podríamos definir en dos factores, primero los chavistas que están pasando de canal y lo ven a usted aquí y dirán, bueno, ¿qué pasó? No, no ha pasado nada, es que deberían haberme invitado hace muchos años. El tema también radica en que ante una oposición tan radical, obviamente el espectro político se ha hecho bastante singular en Venezuela. La polarización nos hace mucho daño. Y también, así como están esos chavistas sorprendidos de ver a Claudio Fermín en el canal 8, estarán los opositores radicales que creen en Guaidó que obviamente dirán, Claudio es un colaboracionista por ahí ido a canal 8. ¿Qué le respondería usted? Eso me lo va a decir al regreso en 360, nos vamos todavía. Con mucho gusto. Continúa 360. 360. 6.57 de la tarde, casi noche en Venezuela y continuamos en 360 con más información. Si usted está sintonizando Venezolana de Televisión, en este preciso instante le recordamos que tenemos a Claudio Fermín, integrante de la Mesa de Diálogo Nacional, a quien le dejamos una pregunta y una reflexión al aire. Y es sobre el impacto que puede estar generando esta entrevista entre el público chavista, que tiene mucho tiempo sin ver opositores en la pantalla de BTV, y el público opositor, sobre todo el radical, que obviamente se sentirá un poco sorprendido por la presencia de Claudio Fermín, y quizás pueda generar reacciones no del todo satisfactorias para este papel que usted ha decidido tomar en un momento de alta polaridad política, abogar por el diálogo y el entendimiento. ¿Qué le diría usted a esos sectores que no están satisfechos con la presencia de Claudio Fermín en la Mesa de Diálogo Nacional? Miren, en cuanto, bueno, primero en cuanto a mi presencia aquí, este es un medio de comunicación. Tú dices que hay gente que puede estar sorprendida porque yo esté aquí. A mí me gustaría que se sorprendieran más, invítenme más, que se sorprendan con más frecuencia. Eso quiere decir que la semana que viene vas a traer a Timoteo. Me gustaría que lo invitaran a Timoteo, a Felipe. Y luego una cosa, mira, nosotros los que estamos en la actividad política, y creo que también los que están en la actividad económica cuando contratan una publicidad, o los que están en la actividad artística cuando quieren que se vendan sus discos, lo que queremos es llegar a la mayor cantidad de personas. Cuando yo voy, por ejemplo, en Barquisimeto y me invita Víctor Torrealba a su programa de radio, yo me siento feliz porque yo sé que me va a oír un gentío. Y si yo vengo a Venezolana de Televisión, yo sé que le estoy hablando a millones de venezolanos a los que no podría llegar en otras señales que o son por cable, o tienen menos alcance, o tienen otro tipo de clientela. Yo estoy consciente de quienes me están viendo. O cuando yo voy a Unión Radio y sé que me está viendo una parte importante de la clase media, o me está oyendo. Entonces no veo por qué nos tengamos que extrañar que quienes queremos decir algo, queramos llegar a la mayor cantidad de personas. ¿Su mensaje a los opositores radicales que creen en Guido? No, mis mensajes a los radicales de todo tipo. De todo tipo. Mira, yo me he conseguido porque yo no voy a renegar de mis amistades, eso sería una deslealtad. Yo tengo muchos, muchos amigos chavistas, adecos de soluciones, copellanos del MAS, unos que no son de nada. Bueno, será que yo soy un venezolano normal, pero yo tengo amigos en todas partes. Ahora resulta que es una gracia decir que mis amigos solo son de mi partido. Bueno, yo no conozco ese tipo de venezolano, yo no lo conocía desde hace unos años para acá. Yo tengo amigos en todas partes y me he conseguido con chavistas que creen que el país iría mejor si los opositores no existieran. Y me he conseguido con opositores que creen que Venezuela sería un paraíso si los chavistas no existieran. ¿Subieron una invasión? Yo les hago un llamado de atención. Es decir, se están creando un mundo virtual que no existe. Los chavistas existen. Existen los chavistas que no son maduristas, existen los chavistas que son maduristas. Existen los que simpatizan con Diosdado, existen los que simpatizan con Nicolás Maduro. Existen los opositores, hay los adecos, los de Voluntad Popular, los de María Corina, los que simpatizan con Julio Borges, los que no simpatizan con ninguno, los que están cansados de la mud, los que creemos en el diálogo, los que no creen en el diálogo. Los venezolanos somos una nación heterogénea, pero el liderazgo que necesitamos es un liderazgo que comprenda nuestras diferencias, que comprenda nuestros conflictos y que busque la manera de resolverlos. El liderazgo que necesitamos no es uno que venga con una fumigadora a exterminar al que no esté de acuerdo con uno. Entonces, a los radicales de lado y lado, y en este momento a mis compañeros que quieren cambio, y que son lo que tú has llamado radicales, o extremistas los llamaría yo, yo hago un llamado de atención. Yo, por ejemplo, una de las cosas que protesto es la violencia, la violencia de los pranes, la violencia de algunos, no todos, porque conozco muchos que hacen una obra extraordinaria, de algunos que han malogrado el nombre de colectivos, la violencia de las zonas de paz, una cosa insólita, la violencia de los guarimberos, todas las violencias, las de un lado y las del otro. A mí me parece que ese no puede ser el camino para Venezuela. Yo creo en la paz. Ahora, la paz es un patrimonio de soluciones para Venezuela. No, chicos, yo conozco chavistas, adecos, justicieros, independientes que creen en la paz. Yo creo en el voto, yo no creo en la abstención. Yo creo en que estas diferencias las tenemos que resolver los venezolanos. Los venezolanos. Usted que es de tal partido, usted que no es de tal partido. No que tengamos que llamar a una intervención extranjera. Entonces, yo quiero hacer un llamado a todos los que creen en el nacionalismo, sean chavistas, de oposición, adecos, magallaneros, copellanos. A todos los que creen en el nacionalismo, no en intervenciones extranjeras ni en sanciones económicas. A todos los que creemos en la paz, no en la violencia, sean del partido que sean. Y a todos los que creemos en el voto, en la participación, no en el autoritarismo, a que nos unamos. Yo reclamo para nuestro país, Boris, un giro de 180 grados. O Venezuela, Venezuela significa nosotros, no el orinoco, el hábila, el catatumbo, no me refiero a las bellezas naturales. Me refiero a los venezolanos. O los venezolanos buscamos la manera de entendernos para sacar al país de este hoyo, o esto va a empeorar. No es verdad que la solución sea el conflicto. Yo sé que eso da muchas primeras páginas, yo sé que eso da muchos tweets. ¿Los dólares? También puede dar muchos dólares, también puede dar. Tú sabes que a mí no me gusta hacer acusaciones sin fundamento, pero comprendo, tu pregunta tiene sentido. Porque yo he leído, por ejemplo, que fulano de tal tiene no sé cuántos millones de dólares para darle a fulano para que haga campaña. Pero no quisiera caer en ese terreno. Yo lo que quiero decir es que por encima de las diferencias partidistas, esta es la almendra de mi mensaje, este es el fondo de mi mensaje. Por encima de las diferencias partidistas que usted y yo podamos tener, porque a lo mejor usted y yo somos de oposición, pero somos de partidos distintos. O a lo mejor usted y yo, o a lo mejor usted es el PSV y yo no. Vamos a olvidarnos de los partidos. A los venezolanos que creen en una salida pacífica, a los venezolanos que creen en el diálogo, a los venezolanos que creen en el voto, a los venezolanos que creen que con el talento nacional sí podemos recuperar a Venezuela, a los venezolanos que creen en la autocrítica, porque hay cosas que hacemos mal hechas, bueno, vamos a rectificarla. A esos venezolanos los llamo para que enfrentemos a aquellos que creen en la violencia o que creen que son infalibles, que nunca cometen errores y que no hay nada que rectificar. Venezuela va primero y estamos empantanados en una cantidad de slogans. Un país no se conduce con consignas, Boris. Un país se conduce haciendo mejor las cosas regulares, rectificando ya las cosas muy malas que se hacen y profundizando en las cosas buenas. Ahora, los venezolanos no tenemos el sentido común para evaluar qué estamos haciendo bien. Yo, por ejemplo, vamos a hablar de la misión vivienda. La misión vivienda, yo he escuchado críticas, que si tiene ranura, que si le falta una teja, que si no tiene un ascensor. Y yo me pongo a ver, Dios mío, pero qué falta de proporción. Ahí viven mejor que en el rancho donde vivían, yo la profundizaría. Pero tú me preguntas por las zonas de paz y yo digo, eso es un absurdo. ¿Cómo tú vas a tener unos municipios y unas regiones donde ladrones, traficantes y asesinos están custodiados porque la policía no puede entrar? Si yo fuera gobierno, yo elimino las zonas de paz para recuperar esas comunidades y profundizo la misión vivienda. Entonces, venezolanos, del partido que sea, vamos a profundizar lo bueno y vamos a corregir lo malo. Eso es tan difícil. ¿Y qué dice el agente de Claudio Fermín en el programa 360? Salimos a la calle a averiguarlo. 360 en la calle, Sondeo, queremos saber tu opinión sobre los temas candentes de la actualidad nacional. Participa en 360 en directo. ¿Qué le preguntarías o qué le dirías a Claudio Fermín? Sí, lo primero es que están desarrollando ellos como derecha venezolana para poder ayudar al pueblo. Porque no basta con pararse en una asamblea nacional a dar un discurso espectacular cuando ellos no tienen ni la más mínima idea de lo que está pasando en el pueblo venezolano. ¿Cómo los ayudaría? Porque si bien es cierto, ellos tienen la CISCO a favor de ellos, entonces le preguntaría eso. ¿Qué políticas están desarrollando ellos para poder llevarle al pueblo venezolano una respuesta objetiva? Bueno, lo primero que yo le respondo, y esas preguntas están hechas con angustia, están hechas con dolor. Señor, lo primero que tengo que decirle es que, permíteme tutearte, le estás haciendo la pregunta al interlocutor equivocado, porque yo no te puedo hablar por lo que están haciendo en CISCO, porque yo protesto que le hayan robado CISCO a Venezuela. Yo no te puedo hablar por ellos, ni te puedo hablar por la derecha, porque desde que era un niñito, yo lo que aprendí a aplaudir fue la creación de la OPEP, de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, al comienzo de la década de los 60, que fue auspiciada por Venezuela. El reclamo de nuestro territorio, el esequivo, que fue hecho por Venezuela frente a un gran imperio como el Imperio Británico. Yo aprendí a apoyar la reforma agraria, yo aprendí a apoyar los reclamos para que los presupuestos sean fundamentalmente para educación y para salud. Yo trabajé por muchos años en la Fundación para el Desarrollo de la Comunidad y Fomento Municipal, donde me hice trabajador social antes de graduarme de sociólogo, un trabajador social práctico, porque trabajaba en el programa social del desarrollo de los barrios. Tuve la oportunidad de estar de alcalde de Caracas y los caraqueños que viven en las barriadas populares, fueron solo tres años, pero algo pudimos hacer, no vine aquí a hacer propaganda, lo que quiero es decir que por esa derecha no te puedo hablar. Ahora, lo que sí quiero decir, este lenguaje, ese reclamo muy justificado, debemos detenerlo, porque los venezolanos no somos ellos y nosotros, los venezolanos no somos izquierda y derecha, los venezolanos no somos chavistas y antichavistas, los venezolanos somos una acuarela, una mezcla extraordinaria. Hay familias donde hay un chavista y un adeco, hay familias donde hay uno de primera justicia y uno del más, hay familias donde hay gente proclive la abstención, que no quieren votar nunca más, y hay gente que vota. Los venezolanos tenemos una diversidad, y yo insisto, Boris, me permito la inteligente pregunta de este joven, para decir, vamos a salirnos de esa cárcel, eso es una cárcel, ellos y nosotros, es como si nos hubieran entrenado a decir eso, es como si nos hubieran copiado a papel carbón, ellos y nosotros. En Venezuela hay dos tipos de venezolanos, yo creí que éramos 30 millones. Entonces yo creo que el liderazgo que requerimos es un liderazgo que salga a buscar a la gente que quiere un cambio positivo, no un cambio para mal, un cambio para bien, a la gente que tenga capacidad de rectificar, a la gente que tenga capacidad de unificar, yo estoy seguro que los venezolanos lo podemos hacer. Ahora, si yo antes de tomar una decisión, primero pregunto, miren, yo quiero opiniones de ustedes, pero solamente de los de nosotros, los de ellos no quiero oírlos, los de ellos no pueden participar, los de ellos no pueden... Esa división no solamente es bárbara, le hace daño al país. Ahora, yo hago votos para que los venezolanos nos empinemos por encima de esa cerca, y empecemos a vernos de otra manera, es lo que yo llamo hacer un giro de 180 grados. Si no hacemos un proyecto unitario, no estoy hablando de la unidad de la oposición, estoy hablando de la unidad de los venezolanos. Si los venezolanos no entendemos que el servicio público, que las decisiones sobre petróleo, sobre salud, sobre presupuesto, sobre educación, sobre servicios públicos, son para todos los venezolanos y no para nosotros, si no entendemos eso, vamos muy mal. Así que busquemos otro liderazgo con más amplitud y con más sentido nacionalista y no de secta. Vamos a continuar en las redes sociales, porque como ustedes se imaginarán, están que arden con la presencia de Claudio Fermín en venezolana de televisión. 360 en directo, más opiniones de la gente en la calle. Le voy a pedir a mi equipo de producción que por favor se meta en la cuenta de 360 en directo, y luego que escuchemos esta pregunta y la respuesta de Claudio, podamos colocar más preguntas de las que están en línea en este momento, que también son bastantes. Más opiniones de la gente en la calle, encuesta. ¿Qué le dirías a Claudio Fermín, integrante de la mesa de diálogo nacional? ¿Qué opinas de la oposición venezolana? Bueno, creo que hay dos polos completamente opuestos. Hay uno muy radical, hay otro un poco más sincero, que de verdad quiere, digamos que reunirse con el gobierno para tratar de una u otra manera resolver los problemas y los conflictos del país. ¿Qué le preguntarías o qué le dirías a Claudio Fermín? Bueno, Claudio Fermín es uno de los políticos venezolanos de mayor trayectoria en este momento. Pienso que debería tomar el liderazgo de la oposición, porque como es un político con experiencia y muy inteligente, pienso que es de confiar, es de confiar su posición política. ¿Qué responde Claudio Fermín? Bueno, primero, muchas gracias por su generosidad y por su concepto. Y sí, opino como él que, fíjate, esta visión es distinta. Él dice, ya no habla de ellos y nosotros, ya comienza a haber unas diferentes tonalidades, que hay una oposición más extremista, una más radical, una más moderada. Y bueno, y así son las sociedades, así son las familias, así son las comunidades. Hay diferentes pareceres. Ahora, ¿qué hacemos con los diferentes pareceres? ¿Nos regresamos a la Edad Media y condenamos a la horca, a la horca, a guindarlos por el pescuezo, a los que no piensen como yo? ¿Qué hacemos? ¿O simplemente desarrollamos una campaña de descrédito, una guerra sucia contra quienes piensen distinto de mí, llamándolos gusanos, llamándolos antipatrias, llamándolos vendepatrias o llamándolos colaboracionistas? Yo me imagino, si un chavista se da cuenta que en su barrio no hay agua, o corren las aguas negras, o no hay transporte público de pasajeros, y si dice eso, entonces es un traidor, porque está diciendo la verdad. O si un opositor dice que no está de acuerdo con los llamados a intervención extranjera, y que no está de acuerdo con la abstención, porque ¿qué es la abstención? La abstención es negarle a usted el derecho al voto. La abstención es poner en manos de la incertidumbre de un pequeño grupo inesperado que no sabemos de dónde va a tomar el poder, cuando el poder debería ser dado con el voto de la gente. Entonces, si yo no estoy de acuerdo con la abstención, o si yo no estoy de acuerdo con que el señor Trump y el señor Almagro valgan más que la opinión suya allá en Betijoque y allá en Cariaco, o si yo no estoy de acuerdo con el bloqueo económico, yo soy un colaboracionista. Entonces, estos lugares comunes, Boris, tienen empantanada la política nacional, y lo peor es que surta efecto, porque generan espíritu de cuerpo, generan sentido de pertenencia, son manipulaciones astutas, muy bien hechas, de la mente humana. Entonces, aquí hay mucho... Yo no soy quien para llamar la atención sobre nadie ni aconsejar a nadie, pero sí veo los procesos de opinión pública de nuestro país, aquí hay mucha gente que está actuando simplemente al son del espíritu de pertenencia, de las recompensas. Si tú dices lo que yo opino, si tú eres chavista y dices que aquí no hay problema, sino que todo el imperio, yo te recompenso con una palmada. Si tú eres opositor y tú dices que aquí no hay que votar y que aquí hay que apoyar a Trump, yo te recompenso. No, no sigamos jugando para las gradas, vamos a buscar lo mucho que los venezolanos tenemos que dar. Dos preguntas, dos respuestas en un minuto. ¿Por qué te lo estoy haciendo así? ¿Cómo no? Con gusto, con gusto. Porque obviamente yo creo que estas son las preguntas que la gente quisiera escuchar. Imaginemos que yo desaparezco y aquí aparece Nicolás Maduro. En 30 segundos, ¿qué le diría? Bueno, primero lo saludo y después, bueno, trato de explicarle al presidente Maduro lo que yo he venido planteando en la mesa de negociación. La semana pasada salieron 24 personas. Yo le pediría al presidente Maduro que todo su liderazgo y toda la ascendencia que tiene sobre los instrumentos de justicia, sobre la Fiscalía General, sobre el Tribunal Supremo, sin menoscabar la autonomía de esos organismos, yo le pediría que nos ayudara no a liberar 24, que liberáramos 80, 100, 200 más, porque no es lo mismo dirigir una bomba contra el presidente, estar en un golpe de Estado, a tirar una piedra, a estar en una guarimba soltando una alcantarilla. Yo no digo que eso sean acciones que hay que estimularle a los niños, pero uno tiene que distinguir entre lo que son acciones leves de protestas, legítimas, producidas por el hambre, por la desesperación, y lo que son acciones, delitos graves contra el Estado. Entonces, yo lo primero que le pediría al presidente, presidente, use su liderazgo para que bajen los egos. Aquí hay mucho ego que dice, no, si no me consultan a mí primero no sale tal preso. Si yo no reviso el expediente no sale tal preso. No, vamos a promover la distensión en el país. Y lo segundo que yo le pediría al presidente, presidente, use su ascendencia sobre tanta gente que le respeten la fracción parlamentaria del PSV, y use su amistad también con muchos que usted ha conversado con toda esa gente de la MUD. Porque yo tengo en la mesa de diálogo un mes, pero aquí hay compañeros de oposición que tenían tres años hablando con el gobierno. Yo le pediría al presidente, presidente, use su ascendencia sobre ello y trate de que entre todos esos diputados nombren un nuevo Consejo Nacional Electoral. Nuevamente yo desaparezco y aquí aparece Juan Guaidó. ¿Qué le diría Claudio Fermín? Bueno, que estamos en el mes de octubre, que él fue elevado a presidente de la Asamblea Nacional el mes de enero, que le quedan tan solo dos meses de presidente de la Asamblea, y que, bueno, la Asamblea Nacional es para decretar leyes en beneficio del país, y me gustaría, como venezolano, porque yo fui a votar en el 2015 por esos 112 diputados, como venezolano me gustaría que antes que terminara su presidencia en la Asamblea Nacional, bueno, decretaran alguna ley que fuese importante para el país, que nos ayuden. Bien, nosotros estamos pidiendo la representación proporcional, porque si en un estado cualquiera o en un municipio cualquiera, usted se lanza a concejalo, o hay una plancha de concejales, y usted obtiene, por ejemplo, 10.000 votos, y Boris obtiene 7.000 y yo obtengo 3.000, entonces usted que obtuvo 10.000 se lo lleva a todo, y las 10.000 personas, 7.000 que votaron por ti, 3.000 por mí, no tienen ninguna representación. Yo le pediría al presidente de la Asamblea, Guaidó, que utilice su liderazgo con los otros diputados, y al que se fue, que es al presidente Maduro, que estaba en esa silla antes, que utilice su liderazgo con los diputados del PSV, a ver si modificamos la ley y tenemos representación proporcional, mientras haya representación proporcional, todas las voces se oyen, y no esta polarización que tenemos de dos pequeñas élites, que nadie puede hablar sino dos cogollos. Bueno, y estamos en las redes sociales, y como era de extrañar, muchas personas están escribiendo a favor, en contra, o nos están felicitando, de hecho hay muchas personas que nos están felicitando, muchas gracias. Muchos chavistas, por cierto. Pero vamos a colocarnos ahora en tres preguntas hipotéticas, que creo yo son los tres sectores que podrían identificarse con más claridad en la escena política. Ya no vamos a hablar de Nicolás Maduro, ni de Guaidó, nos están diciendo que tenemos información de última hora, con Chile en Telesur, vamos de inmediato. ...hasta el Tribunal Departamental de la Paz, atendiendo la convocatoria de Carlos Mesa, en lo que él ha llamado una vigilia. Ahora, Tatiana, mientras esperamos que en cualquier minuto el Tribunal Supremo Electoral de Bolivia, dé declaraciones sobre la entrada de estos nuevos resultados, quería también preguntarte, Tatiana, sobre... Más temprano, este lunes, el canciller de Bolivia, Diego Pari, hacía un llamado a embajadores del exterior, sobre todo a embajadores de Estados Unidos, de Bolivia y Argentina, a que asignaran delegados especiales para que siguieran de cerca el conteo de los votos, luego de que fueran estos tres países los que hicieran sendos comentarios sobre la lentitud con la que habían llegado los últimos resultados. ¿Ha habido alguna reacción de las delegaciones de estos gobiernos al llamado que hizo el canciller boliviano? ¿Sabes algo sobre eso? Públicamente, hasta este momento, no, Luis. El canciller fue bastante claro, dijo él, como Estados Unidos y Brasil... Estamos viendo la señal de Telesur, hicimos este breve corte porque está a punto de conocerse el resultado definitivo de las elecciones en Bolivia, que podrían definir si Evo Morales es presidente de una vez o tendrá que ir al balotaje en el final de este año. Continuamos con Claudio Fermín, le vamos a hacer la salvedad de que apenas esté el boletín de Bolivia al aire, vamos a hacer un nuevo pase a la paz. Y yo le quería rescatar tres preguntas, tres respuestas, en un minuto y medio si es posible, a, digamos, tres perfiles de la población venezolana. Número uno, soy chavista, soy revolucionario, la crisis y el bloqueo me tienen mal, los servicios de repente no funcionan, no consigo comida con facilidad, pero yo voy a seguir siendo chavista porque los opositores no sirven para nada y lo que quieren es llenarse los bolsillos de dinero. ¿Qué le diría Claudio Fermín a la población que piensa así? Bueno, yo creo primero, como demócrata, que he sido, he internalizado desde muy muchacho, desde que tenía cierta noción a los 11, 12 años del asunto político, que creo en la libertad de expresión, primero lo escucharía con mucha atención y respetaría su punto de vista. Y bueno, si cree en eso, que siga en eso. Yo creo que la gente tiene que actuar por sus convicciones. Ahora, si está en eso por conveniencia, porque si no está allí lo votan, porque si no está allí le quitan una beca a una hija, le diría piénselo. Es decir, todas las personas que están actuando por convicción merecen mi mayor respeto y estímulo. Y si usted es chavista, y repito, si usted es adeco, si usted es copellano, si usted es de soluciones, si usted es del MAS, si usted es de Cambiemos, si usted es de avanzada, si usted no es de ninguno, yo pregunto, y es que por encima de su simpatía política no está su condición racional. No está su sentimiento humano, no está su condición de venezolano. Es que no se pueden sentar a ponerse de acuerdo. Es que si va pasando unas aguas negras, si pasan unas aguas negras por frente a su casa, si usted es chavista o adeco de soluciones, o es mepista o es independiente, yo le pregunto, lo que tiene que hacer no es meter una cloaca, no es recoger las aguas negras. ¿Cuál es la gran diferencia frente al sentido común, Boris, el sentido común de las necesidades más graves? Hoy que hay hambre, lo lógico no es que estimulemos al sector productor de alimentos, lo lógico no es que hagamos lo posible para fortalecer nuestra agricultura. Eso es una cosa de sentido común. Soy opositor y pienso que Venezuela tiene que ser invadida, tiene que haber sanciones porque nuestro presidente Juan Guaidó es un presidente joven que va a rescatar a nuestro país y por esto rechazo cualquier mesa de diálogo en la cual esté participando sectores colaboracionistas de la oposición. ¿Qué le diría, Claudio Fermín, a los venezolanos que piensan así, si todavía los hay? Sí, sí, mira, yo creo que en momentos de desesperación, cuando la gente no consigue la bombona de gas, cuando no hay el transporte público porque ya no suben los jifes antímanos ni suben los jifes a Nuhatacagua, cuando hay apagones, cuando uno va a pagar con un billete tal y la gente ve el billete y ni siquiera se lo quiere aceptar porque la moneda no tiene valor. Mire, cuando hay desesperanza, y ese no es el problema de Venezuela, esa es la especie humana en cualquier sociedad, cuando hay desesperanza, esas comunidades están expuestas a que cualquiera, X, Claudio Fermín, quien sea, no le voy a poner nombre, a que cualquiera venga y le diga, te ofrezco todo y te lo ofrezco ya. Es decir, Venezuela va a tener mañana, mañana va a tener todo inmediatamente. Quien le ofrezca a usted todo y se lo ofrezca ya, eso se llama en criollo demagogia. Entonces, lo primero que yo quiero decirle a ese opositor, que se expresa así, porque hay mucha gente que siente lo mismo y echa vista, pero no lo expresa así, es que los cambios que necesitamos los venezolanos para que mejore la educación, para que mejore la economía, para que fomentemos la convivencia, no van a ocurrir de un día para otro. Alguien dirá, ah, no, chico, pero este es un tipo aburrido, este me está diciendo que no lo puede resolver ya. La verdad, sí, yo le estoy diciendo la verdad, yo le estoy diciendo la verdad. Ahora, si usted se quiere ir detrás de alguien que le dice que Venezuela va a ser un paraíso el mes que viene, usted se está engañando. El país ha cometido una cantidad de errores, el gobierno, pero también el país. Entonces, lo que tenemos que hacer es corregir esos errores, corregirlos entre todos, porque un solo factor político en Venezuela no tiene fuerza para enderezar el camino. A eso llamo yo el giro de 180 grados. Si no hay un plan de unidad de los venezolanos para salir del hoyo, todo esto será mentira. Entonces, eso le diría yo. Soy un venezolano que está harto de lo que está haciendo la oposición y el gobierno y no quiero saber nada de la política, incluyendo a Guaidó, a Maduro y a Claudio. ¿Qué le diría? Bueno, que esté en su derecho, porque si una persona o un grupo genera desconfianza, tiene que entender que la gente reacciona contra lo que no le gusta. Le respetaría su opinión, pero le diría lo siguiente. Usted puede en su casa, en su casa, usted puede decidir si este mueble lo pone aquí en la sala o lo pone en la entrada. Usted puede decidir con su esposo y con sus hijos si ahora en diciembre se van a visitar la tía en Huacara o si se van para Macuto a darse un baño de playa. Y usted puede decidir, usted que se está graduando de bachiller, si usted quiere ir al tecnológico o si se pone a trabajar con su abuelo en la tienda. Hay decisiones privadas. Pero mire, usted no puede construir usted una universidad en su barrio para que estudien sus hijos. Usted no puede construir usted un liceo en su caserío para que estudien su sobrino. Usted no puede, usted, usted no puede contratar 100 autobuses para que se transporte su familia. Es decir, los servicios públicos, las cosas que no puede hacer usted, los servicios públicos están en manos del poder. La economía está en manos del poder. Usted no puede decretar, venga aquí a una industria de zapatos. Bueno, y si no hay condiciones para instalar una industria y si están muy caras las máquinas o si yo no tengo confianza y no quiero pagar unos obreros porque a lo mejor me cambian las leyes dentro de tres meses. Hay cosas que no dependen de ti, de mí, Boris. De mí dependió ponerme esta corbata amarilla, es una decisión mía y de mí dependió yo si voy a ir al programa de Boris porque es un programa muy budista y yo le quiero hablar a esa Venezuela que ve venezolana de televisión. Ahora, de mí no depende, por ejemplo, tener una red informativa nacional. Entonces, miren, yo le diría a ese opositor o a ese venezolano que ya no quiere creer en nadie, si usted no cree en nadie y cree en usted, tome la iniciativa y júntese con otros, pero tenemos, necesitamos en Venezuela gente que quiera cambiar el servicio público. Hay que creer en algo, tenemos que fomentar la acción colectiva porque la educación, la salud pública, la economía, los servicios públicos no se resuelven porque yo no creo en nadie, alguien tendrá que ser bueno. Entonces, no perdamos la esperanza, no perdamos la fe y tratemos de buscar que muchos venezolanos se unan para mejorar al país. Y en este preciso momento mi buena productora del programa, Lenny Tesara, me dice que tiene la computadora vuelta loca de todos los mensajes que le están llegando, pero que aún así, por favor, me tome la molestia de pedir por lo menos algunos tweets que están siendo escritos a esta hora en la cuenta de arroba360 en directo. Uno de ellos es Alejandro Ramírez que dice 360 en directo. ¿Qué piensa Claudio Fermín sobre la misión Vivienda Venezuela? Creo que ya lo dijo. Vamos a la siguiente pregunta que la tenemos en pantalla. 360 en directo, ¿cuál es lo primero que haría Claudio Fermín de ser presidente? Esta está buena. Bueno, lo primero que yo haría si estuviera de presidente o si tuviera un presidente que me escuchara sería recordar que la presidencia y la administración pública no es un botín de quienes ganaron las elecciones. Si yo estuviera de presidente yo me acordaría mucho que el encargo es tomar decisiones que afectan a todos y si afectan a todos yo trataría de conformar un gobierno de unidad, un gobierno donde estén los mejores talentos. Ahora, si usted es el mejor ingeniero hidráulico y usted ha hecho los estudios y conoce la materia y conoce a fondo el problema del lago de Valencia y el lago de Maracaibo y usted es chavista, usted debería estar en ese cargo y si usted es el mejor médico sanitarista y le ha dedicado su vida a estos problemas de la infancia enferma y de las madres abandonadas que llegan a los hospitales y de problemas de prevención de salud y usted es copellana, usted debería ser la directora del hospital y si a usted le preocupan mucho los niños con impedimentos, los niños con retrasos, los niños con condiciones de salud muy graves genéticas que tienen que ser mejorados con educación especial, con tratamientos especiales y usted es ADECO usted debería dirigir ese programa de salud es decir, que entendamos que un presidente tiene que buscar los mejores talentos la gente más preocupada y gente honesta Boris y gente que quiere a Venezuela y gente preparada los hay en todas partes en el chavismo en ADE en soluciones en todas partes así que lo primero que haría de llegar a ser presidente es pensar en Venezuela y no en darle unos cargos a unos panas eso es lo primero que yo haría 5 segundos la cuenta de Twitter de Claudio Fermín arroba Claudio E. Fermín Claudio E. Fermín ahí lo tenemos si usted desea escribirle directamente a Claudio Fermín acá tenemos la cuenta de Twitter del partido Soluciones para Venezuela y su cuenta personal arroba Claudio Fermín de esta forma agradecemos la presencia de nuestro invitado en nuestro programa 360 y llegamos al final de esta forma concluye 360 continúen en sintonía de Venezolanas en Televisión en 30 segundos 10 segundos 10 segundos reunimos en Higuerote este fin de semana a 460 jóvenes dirigentes de Soluciones para Venezuela que con un gran sacrificio ya hacen su tercer encuentro y quiero felicitarlos porque escogieron por la base consultando a jóvenes de 390 parroquias del país a su nueva dirección nacional felicito a Jorge Salamanca perdón este mensaje un poco doméstico pero creo que es algo importante que en un partido político nuevo se esté escogiendo la dirigencia por la base y no por el dedo así que gracias ahora si lo escuchamos Claudio Fermín agradecemos su presencia en nuestro programa 360 de esta forma llegamos al final y como siempre les hacemos una cordial invitación para que se mantengan en sintonía de Venezolana de Televisión hasta la próxima hasta la próxima gracias